19 minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos en Aventuras Deportivas en Dial Radio TV, se escucha y se ve hasta la hora 20, te damos a conocer todas las últimas novedades que giran en torno a las diferentes disciplinas deportivas. Así es el momento de hablar un poco más de lo que venimos hablando porque hay mucho para compartir con todos ustedes en relación al Penta de San Juan, a la sexta edición que se llevó adelante el pasado sábado 15 de diciembre en la localidad de Uyun, donde tiene un paisaje hermoso y donde llevaron adelante esta competencia con muchos participantes, tanto en categoría individuales como en postas y también hubo presencia de atletas sanrafaelinos en esta edición mencionada que representaron. Precisamente el departamento de San Rafael, increíblemente, ya vamos a ir conociendo algunos de ellos y en el día de hoy me acompaña precisamente uno de esos atletas sanrafaelinos que llevó adelante un excelente trabajo este fin de semana, lo vamos a presentar, él se llama Franco Gagdosich y muy bienvenido a Dial Radio TV. Hola, buenas tardes, muchas gracias, la verdad que fue una carrera muy linda, hubieron 32 individuales y 35 postas más o menos y nos tocó un lindo día porque allá en San Juan es muy seco y muy cálido y nos tocó la verdad muy lindo día, para las postas hubo una subida de temperatura después de la una y media, pero se pudo terminar la carrera muy bien. Mira que lindo, Franco, ¿tu primera edición o ya habías participado? No, es mi primer penta, yo lo único que empecé en mayo, a mediados de mayo y he hecho nada más duas y un tría y este es mi primer penta, así que la verdad que bastante feliz por el resultado. Bien, perfecto, y sí, un gran resultado porque les cuento que Franco Gagdosich se ubicó segundo en lo que respecta a la categoría individual y en lo que respecta a la general en un cuarto puesto, que bien, muy, muy, muy bien. Digo, ¿en qué consistió tu preparación y cuánto tiempo tuviste para prepararte para esta competencia que es muy exigente? Y la verdad que estas competencias llevan toda la vida, yo, las primeras dos disciplinas, lo que es natación y moto, yo toda la vida he nadado y andado en moto, pero después con Tevis Calice, que me uní a él en mediados de mayo, que me empezó a entrenar él, me hizo planes de entrenamiento y me empezó a preparar para estas pruebas combinadas. En las primeras dos disciplinas me sentí muy bien, después en kayak era muy largo y es de las disciplinas que más me cuesta, pero pude después remontar un poco lo que es bici y correr, que me sentí muy bien y muy alegre el resultado. Bien, ¿en cuál de las disciplinas te identificas mejor? En natación y moto. Bien, en moto ya viene de herencia, me parece eso, ¿verdad? Sí, la verdad que mi papá siempre me ha acompañado en todo lo que es moto, siempre nos ha gustado compartir ese deporte en familia y mi papá me ha acompañado en esta carrera, fue el que me acompañó, fui yo y mi papá y me acompañó en todas las disciplinas, él era como... ¿Tu guía? Mi guía. ¡Qué bueno! La verdad que mi guía me iba acompañando en todas las disciplinas y siempre me ha acompañado durante toda la vida en todo esto de lo que es el deporte. Cuando lo mencioné y lo presenté a Franco, menciono su apellido, ustedes ya seguramente se ubicaron, pues, Franco Gactosech, un apellido muy reconocido en el deporte, sobre todo en lo que es en el duro, en la disciplina del motociclismo, porque también su papá nos representó a San Rafael en el Dakar, recordemos que estuvo participando en esta actividad mundial, muy pero muy bien, nos representó y hizo un excelente trabajo, Roberto Gactogac-Dosech. Así, tal cual lo mencioné, él es hijo de Roberto Gactogac-Dosech, que bueno, siempre estuvo ligado al motociclismo, o sea que ahí tenés una enseñanza tremenda, Franco. Sí, la verdad que siempre mi viejo nos ha acompañado, hemos hecho cursos, siempre él ha hecho siempre lo posible que nosotros estamos felices con nuestras actividades, con mi hermano en descenso, que la verdad que lo ha acompañado muchísimo también a mi hermano, como a mí ahora cuando empecé con las actividades, estas carreras multideportes. Y la verdad que él siempre me ha acompañado en la parte que es la bici, natación, siempre me ha comprado las cosas, me ha acompañado y la verdad que muchísimo el apoyo que nos da. ¿Cómo surge en vos incorporarte a este tipo de disciplinas, a este tipo de deporte? ¿Qué te incentiva? Me incentivo mi papá, mi papá siempre, él de chico le gustaba mucho la moto, le gustaba, pero siempre como que mi abuela lo tiraba para atrás, como que era peligroso. Claro, es una disciplina de alto riesgo el motociclismo, vamos a ser realistas. Toda actividad tiene su riesgo, si bien algunas más que otras menos, pero moto sí tiene un riesgo bastante grande. Sí. Mi papá siempre quiso hacer un penta individual, entonces como que me dio la oportunidad a mí de hacerlo, de cumplir como, cumplirme a mí un sueño y también cumplirle un sueño a él. Mira qué bueno. Y entonces él me convenció a decir, dale, empecé a entrenar, puedes hablar con tal persona, le preguntás qué necesitas y entonces ahí empecé con Teddy Calice a entrenar. ¿Y te gustó? ¿Desde ahí? Me encantó. Bien. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 16 años. ¿Qué estás estudiando? ¿En el secundario? Estoy en el secundario, me falta un año del secundario. Bien, ¿a qué colegio asistís? Voy al colegio del Carmen. Bien. ¿Te da el tiempo para el estudio, para entrenar, prepararte físicamente? Porque requiere de su tiempo. Sí, la verdad que la escuela me da mucho tiempo. Nosotros siempre tenemos la escuela nada más a la mañana y dos días a la tarde. Y muchas veces te dejan faltar a la tarde o porque saben que tenés alguna actividad y entrenás mucho, entonces te dejan algunas veces faltar. Y yo entreno de luna a sábado, entreno casi los seis días a la semana muchas veces, pero antes del Penta como que tuve una lesión en la espalda que no me dejó entrenar lo que yo quería, pero igual tuvimos muy buenos resultados y me sentí bastante bien en las actividades haciéndolas. Bien. Volviendo al Penta de San Juan, contanos sobre los recorridos, ¿cuál fue la parte más complicada? ¿Qué tipo de terrenos se utilizan allá? Es depende de la persona. En natación fueron 750 metros, si bien es una distancia muy larga. Arrancamos sin viento, la verdad que la temperatura del agua está ideal, no está ni muy caliente ni muy fría. Y eso es positivo. Eso es positivo. Bien. Porque si está muy caliente muchas veces te puedes marear, si está muy fría te pueden agarrar calambre, entonces arrancamos la verdad que bastante bien. Después moto, muchas veces, a muchos les costó mucho el circuito porque era todo piedra y algunas partes de San Juan y de arena y la verdad que a mí me encantó mucho el circuito porque me gustan todo ese tipo de terreno. Mirá que bueno, te favorece. Me favorece. Bien. ¿Y el resto de las disciplinas? El resto de la disciplina kayak fue mucho más largo en mi experiencia porque fue de las disciplinas más complicadas que tengo, entonces lo noté como muy largo, pero muchos como Hugo Rivas, que es muy bueno en kayak, le favoreció muchísimo. Buenísimo. ¿Les aconsejan? Las personas que ya tienen experiencia ustedes, ¿verdad? Sí, más o menos. Cada uno tiene su disciplina que siempre le favorece más. Como mi ejemplo, natación y moto me favoreció, como a Brian Colombatti le favoreció la moto. Claro. Como muchas personas hacen, habían muchas personas que hacían triatlón, que natación, bici y correr, le favoreció mucho bici y correr. Bien. Entonces vos tenés que encontrar tu punto medio donde te sientas cómodo en las cinco disciplinas. Bien. Porque no podés hacer natación e ir a fondo, entonces después te quedan cuatro disciplinas. Siempre tenés que ir pensando en lo que vas a hacer después. Y el estado físico no te acompaña. Por querer matarte en una disciplina, el resto no podés, tal vez, llevarlo adelante como corresponde el trabajo. Sí, algo de eso nos contaba Fernando Mayo cuando visitó un experimentado ya en este tipo de deportes, de disciplinas y uno va aprendiendo también de todo esto, ¿verdad? ¿Te gustó la organización de este PENTA? Yo no tengo mucha experiencia con lo que es la organización, pero me sentí bastante cómodo. Mirá qué bueno. No me molestó nadie, había gente en el campo cerrado, pero no me molestó a mí, me sentí bastante cómodo. Nos dejaban tener todo lo que queríamos en el parque cerrado, entonces la verdad que me sentí bastante cómodo. Vos sabés que te escuchaba recién que, bueno, a vos te favoreció y te gustó mucho porque te identificás en la que es la parte de moto. Les cuento a los que nos ven y nos escuchan que, bueno, los chicos en categoría individual, sí, en la categoría 29 años a menos, donde ellos tuvieron que participar, todos se han identificado por la parte de moto, en realidad. Tanto Franco Gagdosich, como Axel Marín, como Gastón Orellano, como Brian Colombati, que, bueno, precisamente ganó, sí, en su categoría, quedó primero. Pero, bueno, porque son chicos que vienen desde muy pequeños con la moto. Sí, la verdad que muchos de nosotros, muchos vienen de la moto y después vienen a hacer otras actividades, como yo venía a la moto y natación, vienen a hacer las otras tres actividades. Por eso como que siempre nos destacamos o tratamos de sacar nuestro, el mayor tiempo posible para después en las otras actividades que no nos saquen demasiado tiempo. Bien. ¿Y dónde estuvo el secreto para vos? El secreto está en las cinco actividades. Siempre tenés que intentar sacar el mayor tiempo en todas las actividades. Bien. Tenés que intentar siempre tener un punto medio y no tratar de cansarte mucho en algunas y después en las otras vas muy cansado. En mi ejemplo, yo en kayak me sentí muy mal y la bici tuve que bajar un poco y después ahí empezaba a bajar en un momento la bici y ahí descansé un poco más. Pero en kayak me sentí, tuve que parar porque si no, no llegaba. Se complicaba. Bien, Franco, ¿qué actividad te queda para el resto del año o ya estás observando el trabajo que se viene para una próxima temporada como lo es el 2019? Ahora nada más es descansar y estar en familia, agradecer a toda mi familia, más a mi papá que es el que hizo lograr este sueño, digamos, que todavía sigue y que me pudo motivar para hacer estas cosas porque si no él no hubiera estado acá. Y ya del 2018 no queda nada y 2019 capaz hacemos el tría de que hay un tría en el Newville y después viene el Tetra. Bien. Ese es tu objetivo para el próximo año. Y el Penta de San Rafael, que ese es mi objetivo, que ese fue el objetivo principal por el que empecé a entrenar, pero después, bueno, salieron otras metas más cercanas. Bien, perfecto. ¿Todo te sirve? Todo sirve como experiencia. Todo este Penta, la verdad que tuve muchísimos errores, como falta de experiencia, pero siempre sirven como un aprendizaje. ¿Y te quedó como gusto a más? ¿Quiero más? Sí, la verdad que quiero mejorar un par de cosas que me equivoqué en este Penta, como salir muy rápido de la moto, me perdí en una parte y me tuve que volver. En cada que me caí una vez, son cosas que pasan de falta de experiencia o muchas veces por los nervios, por los mismos nervios. Entonces, como que te tenés que acomodar un poco más en estas actividades. Bien. Muchísimas gracias por tu visita al programa, a Dial Radio TV. Un placer para nosotros tenerte en el estudio, poder conocerte un poco más de lo que vemos siempre dentro de tu actividad deportiva. Y bueno, el deseo de que tengas un excelente fin de año y que el 2019 sea con mucho más de esta energía positiva por el deporte a tu corta edad, que es muy bueno que desde tan joven empiecen a practicar deportes. Muchísimas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Franco Gakdosech nos acompañó en esta primera media hora del programa Aventuras Deportivas, quien estuvo participando en el Pentatron de San Juan este pasado sábado 15 de diciembre.